¿Dónde están las botellas? ¿Está al ladito condenado? Nos queda cerca si... Si después queremos ser condenados El lado de la otra que la verá que nos queda ¿Qué? Es un barco esqueleto ese ahí ¡Se hundió! ¡Se hundieron! ¿Un barco esqueleto? ¿Cómo se hundieron? ¿Qué estás haciendo el raid de barco? ¿Se hundió? ¿En serio? Desaparecieron del barco ¿En serio? Pero si lo estabas viendo y desapareció ¿En serio? Estabas viéndolo y desapareció Porque aquí se ve... Aquí se ve... El barco del raid, pero... Pero no...